Escuchame Alfred, ayer usé las copas de cristal, tenían un poquito de tierra, ¿viste? ¿Te podés ocupar de eso? Ah, y además, las bandejas de plata, por favor, me pareció que no tenían brillo. No sé bien cómo se hace, pero fíjate en YouTube que hay un tutorial. Hola. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Ros qué? ¿Sos vos? Te escucho como si tuvieses un balde en la cabeza. Es que me estoy protegiendo del COVID, como el Diego. ¿Podés sacarte eso? Ridículo. ¿Capuche está? Hola Fer Chu. ¿Tú? ¡Pendejo, pelotudo! ¿Ahí me escuchás mejor? Se escucha peor que las hinchadas grabadas que ponen los partidos de Copa. Parece un jueguito de fútbol. Posible, posible. A ver ahí, ¿mejor definición que Boca o peor? Bueno, bueno. Fue una mala noche en el mano a mano. Si yo lo tuviera que cambiar a ustedes, que pifian algo. Sí, igual Boca tendría que haber ganado. Floco lo del técnico interino. Esto con Somoza no pasaba. ¿Pero qué dices, Capuche? Ruso es el DT. Somoza lo reemplazaba. La cosa es que terminó primero, nada más, ¿no? Bueno, depende. A mí siempre me critican cuando termino primero. Bueno, bueno. ¿Pero qué? ¿Cómo viste a River y a Racine? Y lo vi en el sillón. Tirado con unas crocs, medias, una bata y una cerveza Liberty sin alcohol. ¿Y está chequeado? No, impresentable todo. Me refería a un análisis. Dado que para eso hablamos. Dado que para eso les pago. Empecemos por lo que pasó en Avellaneda. Buen triunfo de Independiente. Se notó la mística Copera. Buen juego. Ojo de paramista para campeón. ¿Eh? Los de Rojo eran de River. Pero si jugaron en el Libertadores de América. Porque en el Monumental están en obra. Le prestaron el estadio como hace Quilmes con Estudiantes o Vélez con Luis Miguel. ¿Y vos lo más llamativo es cómo terminó Dani Alves en Avellaneda? ¿Lo vieron? Estaba más caliente que Nelson Viva. No, Fer. ¿Cómo corno terminó Dani Alves en Avellaneda? Un tipo que jugó en el Barcelona, en la Juventus, en el PSG. Encima tenemos el dato que se tomó del Tren Roca hasta la Constitución. Y de ahí en taxi hasta esa isa. Inchequeable. ¿Qué pasa con Tigre? ¿Ya no hay chance de que pase de fase? Y capaz si disminuyen un poco los contagios. No, se refiere a si pasó a octavo. Olvidate. Quedó eliminado. Es más factible que nos den a nosotros el martifierro. Bueno, al menos queda la revelación. Defensa y justicia. La creponeta. Dejó pasar una gran chance. Perdió por goleada. Encima era el clásico del fin contra tiburón. El tiburón es aldocibe, muchachos. Es verdad, las camisetas son parecidas. Pero ustedes son igual de salames. Y yo no me los confundo, por ejemplo. Defensa es el halcón. Ayer puse Animal Planet y no lo pude enganchar. Estuve hasta las 3 de la mañana y solo pasé al pingüino. Cuéntenme algo de la vuelta de Alfaro a la bombonera. Y difícil. Muy defensivo. Aparte no se fue bien de boca. Estoy hablando de las eliminatorias. ¿Rajaron escalón y qué lástima? Si venía bien. Los que no vienen bien son ustedes, muchachos. Alfaro dirige Ecuador. Mejor dejen. Yo ahora googleo toda la información. Ustedes vuelvan a ponerse la protección de COVID. No quiero que se me enfermen, ¿eh? Dale, Fer. Después la seguimos. Abrazo, Ferchú. Dale. Bienvenida a la imaginación. El sábado... No, no, el lo mismo. No, el lo mismo, el lo mismo. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí, está muy bien.